Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique de Televisión en el tercer y último bloque y vamos a conversar de un tema que también se está tomando la agenda poco a poco en la medida que va avanzando el año y que los padres tienen que determinar dónde van a estudiar sus hijos, si van a seguir en los colegios donde estaban o definitivamente van a tener que cambiarse porque ya en nuestra ciudad hay algunos colegios que van a pasar a ser particulares, que eran particulares subvencionados y ya les han avisado a los padres y apoderados que van a ser particulares. Una situación, Cristian, bastante compleja, porque tiene que ver con la reforma educacional, tiene que ver con equilibrar, con distribuir mejor, ser más equitativo en términos de la educación, en inclusión, en no segregar, en fin, pero en definitiva la hora de los que hubo cuando a tu hijo no lo puedes meter en un colegio que tú quieres o definitivamente no te alcanza el dinero para seguir en el colegio donde estabas porque ahora va a ser particular, ahí surge una inquietud grande en la familia. Bueno, ahí con Miguel Ángel vamos a ser menos amigos porque para su candidato la educación es un bien de consumo, claramente, y yo creo que en el caso del gobierno de la nueva mayoría se planteó de acercar este acceso a la educación a un derecho, cosa que no fue realizada plenamente. Y simplemente esta reforma era muy importante porque justamente ese criterio que es un bien de consumo como la educación es un paradigma que está en todos los ámbitos de nuestra vida social. La salud en una ocasión es casi un bien de consumo, la cotización para nuestra jubilación es personal, individualizada, entonces la educación, por ende, también debe ser un bien de consumo. Entonces había que hacer una reforma muy bien estructurada y justamente partiendo desde la base de las escuelas para que esto sea un logro y quizás se necesitaba un plazo mucho más de cuatro años para realizarlo. Que vemos que por el momento asusta esta reforma porque de algún modo da la impresión de un modo de improvisación, algo de no pensar en todas las aristas de esta reforma y hay medidas como una tómbola, como ya se imaginan filas para inspirar a su hijo antes de que fuera y yo creo que eso le va a perjudicar mucho a la candidatura del candidato de la nueva mayoría porque esta reforma era fundamental. No olvidemos que Michelle Bachelet, su figura fue ensalzada justamente posteriormente al movimiento estudiantil. El único problema es que se focalizaron ante la reforma estudiante y quizás había que pensar muy profundamente a esta porque era muy técnica en realidad y de un punto de vista técnico no parece haber sido tan bien pensada. Entonces lo que yo pienso es que uno, no va a ser lograda esta reforma y de dos, no se han combatido los precios alucinantes de la educación en Chile. Y con eso termino con la experiencia personal, ya que estoy de regreso en Iquique, busco un jardín infantil, una sala cuna para mi guagua y los precios van por un niño de un año, jornada completa de 280 a 360 mil pesos por mes. Es decir, cuando sabemos que el sueldo mínimo en Chile es de 250 mil pesos y el sueldo promedio es inferior a 500 mil pesos. Una sala de cuna te cuesta entre 280 y 380 mil pesos y básicamente no es una estructura pensada para la educación, son la mayoría de los casos casas perfeccionadas y agramentadas. Entonces, si estamos a ese nivel de contradicción y de precio, no hay ninguna lectura clara en cuanto al proyecto educativo que tiene el país, porque es puro dinero, puro negocio y en nuestro caso, y la otra alternativa, es o mala calidad o improvisación en una especie de reforma que no se entiende muy bien. Entonces, yo creo que esta problemática, al igual que la inmigración, al igual que la delincuencia, es otro de los puntos claves para la próxima presidencial y que debe, espero, desembocarse de una propuesta mucho más sólida de lo que se ha realizado hasta hoy. Camila, esta es una suerte de boomerang, lo veo yo, digamos, ¿cierto? Porque, claro, el gobierno tomó todas las inquietudes de los estudiantes, todo lo que tenía que ver con los cambios en la educación, pero, tal como dice Cristian, pareciera que no se estudió muy bien, porque definitivamente a nadie le gusta, ¿cierto?, que si tú quieres o pretendías matricular a tu hijo en tal o cual colegio, ahora esto vaya a ser fruto de una tópola, por ejemplo. Yo creo que, en realidad, el gran piedra de tope de la reforma vocacional en todos los ámbitos, no solamente en la gratuidad, tanto universitaria como también en el tema del fin al lucro, ¿cierto?, de la educación básica y media. La gran piedra de tope es nuestra propia cultura en la sociedad. O sea, esta es una reforma que te invita a eliminar el clasismo, como decía Cristian recién. Y eso es lo que nos da miedo. O sea, yo estudié en un colegio de 30 lucas en ese tiempo, en la Aníbal Pinto, que ahora va a ser un colegio privado. Todos mis compañeros, yo cacho, que pertenecían máximo al 60% más vulnerables ahora, según el registro social de hogares. Mi hermana, porque mi papá después estaba mejor, estudió en la Academia de Quique, un colegio de 80 lucas. Y es increíble cómo, si tú comparas el nivel de las familias, son todos iguales de acuerdo al colegio en que estudiaste. O sea, yo estudié en un colegio donde la mayoría de mis compañeros eran los primeros profesionales en sus familias, no al caso de mi hermana. Sus papás eran todos profesionales. Y precisamente eso también es lo que se invita a combatir con esta reforma. Ahora, es difícil, si estamos acostumbrados. Ustedes, mis papás, la generación, incluso la nuestra, pero nosotros nos revelamos, ¿cierto? Pero están acostumbrados que hay que pagar para tener algo de calidad. No estamos acostumbrados que el Estado dé eso de calidad. Y precisamente eso es lo que se busca con la reforma, se aumentaron las subvenciones. O sea, lo que se le va a pagar en subvención de forma privada. Entonces, ahí es donde también que algunos sostenedores tienen que ser claros. Si han decidido irse al privado, es porque lo que no quieren principalmente dejar de hacer es recibir el lucro. O sea, dejar de lucrar con lo que le sobra utilidad, ¿cierto? Miguel Ángel, esta reforma, ¿cierto? Desde un punto de vista quizá mediático, este aspecto específico, se veía como bastante bien este tema de inclusión, ¿cierto? De que se pudiesen mezclar de distintos grupos de la población, de distintos ingresos, niveles de ingresos, en fin. Pero a la hora en los que hubo, ¿cierto? Esto, una cosa es lo que uno dice o contesta en una encuesta y otro es lo que definitivamente, ¿cierto? La actitud que toma a la hora en que iba a poner a su hijo al colegio, digamos. ¿Tú sientes que el fondo de la reforma tiene algún asidero o parte desde la base, desde el fundamento, digamos, está mal diseñada? Mira, yo creo que como a nosotros en el gobierno del presidente Piñera nos decían la letra chica, ¿no es cierto? Que tenían que leer la letra chica, yo creo que este gobierno también es de eslogan. Entonces, habla del eslogan, pero el eslogan dice algo y después hace otra cosa. Entonces, todas sus reformas tienen eso. El eslogan es bonito, doy respuesta, ¿no es cierto?, a los grupos de interés, pero después hago una reforma que no tiene ni pie ni cabeza. Y desde ese punto de vista, un poco lo que manifestaba Cristian, yo creo que el diagnóstico que hace él está equivocado en que vamos a ser enemigos, porque él lo explicó exactamente con lo que el presidente Piñera ha propuesto ahora. Que decir, ¿sabe qué? Le tenemos que dar la gratuidad a la enseñanza universitaria en el 60% más pobre, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en la primera infancia. Y ahí es donde tenemos la dificultad, porque de ahí en adelante es que tenemos que ser, ¿no es cierto?, tenemos que aprender a ser iguales todos. Yo, a diferencia de Camila, yo estudié en un colegio que tenía número y nombre. Yo estudié en un colegio municipal en ese tiempo. Entonces, y la diferencia es que estudié en que en ese colegio había profesores de muy buena calidad. Y yo creo que ahí hay que centrar el tema, en los profesores. Ahí está el centro de... Yo le he leído mucho, yo no soy especialista en educación, yo soy de profesión ingeniero comercial, y yo creo que ahí está el centro de lo que... Cuando a mí... Yo recuerdo a mis profesores de la enseñanza media y de la básica, yo ahí recibí la calidad de lo que significaba la educación. Y por lo tanto, ahí está el centro de todo. Y respecto del tema, ¿no es cierto?, más económico, yo soy de esa área, ¿no es cierto?, y yo soy de los que opinan, ¿no es cierto?, que en la medida que yo pongo plata para hacer una inversión, tengo que tener un retorno. Y por lo tanto, en ese retorno es el que voy a... quiero recibirlo. Pero si yo quiero entrar en un... en apoyar, ¿no es cierto?, las políticas públicas que un país, ¿no es cierto?, quiere llevar, yo también no estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, que tengo que tener la mirada de rentabilizar ese negocio. Y por lo tanto, una cosa es la educación y lo otro es un negocio que yo quiero emprender. Entonces, en esa diferencia, ¿no es cierto?, cómo explico la situación de la educación. Ahora, sin embargo, lo que la evidencia, ¿no es cierto?, y sobre todo en nuestra región, es que la calidad de los colegios públicos fue cayendo en la matrícula, fueron incrementándose los colegios particulares subvencionados y que empezaron a tener mejor en alto auspicio. 27 colegios, ¿no es cierto?, particulares subvencionados y tres municipales. Y todos los colegios particulares subvencionados hoy día tienen matrícula y han podido salir adelante con mejor calidad, ¿no es cierto?, que los públicos. ¿Cuándo empezaron a tener diferencias, ¿no es cierto?, los públicos? Cuando se asociaron con algunas empresas privadas, ¿no es cierto?, y que empezaron a trabajar con ellos, pero a través de sus fundaciones respecto de la calidad y dónde centraron nuevamente el tema de la calidad, en los profesores. Entonces, el secreto yo creo que está ahí y donde no hemos hablado de todo, menos, ¿no es cierto?, de los profesores. Sí. Los colegios públicos, Cristian, una cosa es el deber ser, ¿cierto?, y lo que a uno le gustaría, que fueran todos como el Instituto Nacional, esa es la lógica, ¿cierto?, por eso es que cuando se habló del Instituto Nacional, en el fondo lo que se trataba de decir era que si tú matriculabas a tu hijo en cualquier colegio público, tenía que tener el estándar, ¿cierto?, del Instituto Nacional. El tema es que eso no pasa de un día para otro, digamos. No, hombre, yo también hace tiempo que lo vengo repitiendo, de que había que crear un ejército de profesores para poder enfrentar esta reforma fundamental para el futuro de nuestro país, y de alguna manera se va a plantear de una manera u de otra, porque cuando vemos tanta incivilidad, un bajo nivel sociocultural, a nivel de las artes, hace años que Chile no se pega un salto, porque también ahí el clasismo también es preponderante, porque cuando tú miras, por ejemplo, el arte cinematográfico, son muchas veces gente de buena familia que accesan a ese arte, y yo quisiera simplemente recordar que Violeta Parra, Víctor Jara, Pablo Neruda, son gente, Gabriela Mistral, son gente que son o de clase baja o de clase media, y fueron un aporte cultural, esencial para el país. Entonces, hablar que tratar de esa problemática no se ha hecho correctamente, y ahí discrebo con mi ingeniero, porque justamente sí, como ingeniero comercial, podría decir que especialista en educación, porque en Chile, durante muchas décadas, hubo gente que era ingeniero comercial, que era el rector de universidad, es decir, el eje principal era el ingreso económico, la rentabilidad de la actividad. Ahora, también hay que decir, en esa lógica, hay universidades que lograron mucho, y escuelas, que lograron ser exitosas. Hablo a nivel de universidad, de universidad de los Andes, y todo eso que son... La Dolce Ibañe. La Dolce Ibañe, y todo eso. Ahora, reitero, ahora, si los candidatos que van a llegar propusieron una inversión enorme, consecuente, a nivel de eso que tú dices, de garantizar un cierto nivel, un estándar de calidad, justamente formando profesores, invirtiendo en infraestructura, no tanto tomar ejemplo como en Finlandia, todo eso que son otro tipo de país, tener claro cuál es el programa sobre cuatro o ocho años de acción, yo no lo he visto en ninguna de las discusiones, claramente, y yo creo que no se puede hacer eso, porque ser hoy en día profesor de escuela, no creo que sea tan evidente ni tan motivador, si uno no tiene la vocación, porque estar, hacer clase a 40 niños en sala chica, por un sueldo entre 400 y 600 mil pesos, no estoy seguro que motive y atraiga a tanta gente en el ámbito de la educación y reitero, es lo fundamental para poder dar el salto cualitativo, no simplemente a nivel de ciudadanía, también a nivel, en muchos otros niveles como tecnología o lo que sea. Camila, no hemos visto en realidad en la discusión, la verdad que, bueno, la DCEA ha estado preocupada de otras cosas, digamos, pero no hemos visto mucho las propuestas de educación de los candidatos, ¿sientes tú que hay que revisar de alguna manera toda esta reforma, profundizarla, como dicen otros, o cómo ves tú lo que hay que hacer? Tienes razón, creo que la educación ha estado como fuera un poco de los discursos de los candidatos presidenciales, pero allí tenés una diferencia profunda con el candidato de Chile Vamos que ganó las primarias, porque nosotros, obviamente, en esa línea, esté o no esté la DCEA, la nueva mayoría, vamos a profundizar esa reforma del gobierno, la vamos a continuar, ¿cierto? Al contrario, que se ha dicho que se va a parar la gratuidad, ¿cierto? A pesar de que tenemos, no recuerdo el número exacto de estudiantes con gratuidad acá en la región, pero es casi la una completa, igual es un número importantísimo de familias que se han visto beneficiar con este tema. quería decir, porque me dejé ahí con la palabra en la boca, que la educación pública cae cuando precisamente se municipaliza y cuando se pasa a cargo de las municipalidades, porque ahí, al igual que la particular subvencionada, pasa a estar a cargo de alguien que decide cuánto invertir en educación, porque al final son los municipios los que deciden cuánto invierten en educación. En altos pisos de colegios particulares subvencionados, porque el alcalde, el anterior alcalde, es cierto, nunca tuvo ningún interés tampoco en poder potenciar la educación pública, porque claramente fue mejor negocio para los privados instalarse con colegios ahí, porque la mayoría no cobra ni siquiera copago, la mayoría, muchos se van a sumar a la reforma, si no me equivoco, de la comuna de altos pisos de los colegios que están ahí, cierto. Están yendo a fundación. Exacto, sí, porque es uno de los requisitos para poder sumarse a la reforma. Y ahí es donde la otra lista de la reforma es lo importante, cierto, que es la creación de este nuevo ente para poder eliminarla y desmunicipalizar los colegios. Miguel Ángel, no queda nada más un minuto, ¿se profundiza la reforma, se cambia, se vuelve a foja cero? ¿Cómo se ve en tu sector? Nosotros siempre hemos dicho que la retroexcavadora no funciona, yo creo que en ningún gobierno, porque si no estaríamos permanentemente con el parque, no es cierto, de Playa Brava, lo desarmamos, lo armamos, lo desarmamos, lo armamos y no vamos a tener nunca un parque, no es cierto, para que la gente lo disfrute. Entonces, nosotros no creemos en eso, creemos que hay que instalarnos, definitivamente una reforma, esa reforma hay que ir haciéndole los cambios, no es cierto, pertinentes, dependiendo de la mirada que tenga cada gobierno, pero no creo en la retroexcavadora. Bueno, queremos agradecerle que nos vayan acompañando en este programa, Camila Castillo, Miguel Ángel Quezada, muchas gracias, reiterarle a nuestros televidentes que habíamos invitado al profesor Jorge Aracena, quien se disculpó, dijo que iba a venir Astrid Abarca, del Sorimbo, bueno, ninguno de los dos al final participó del programa. Como siempre también, muy grato compartir con Cristian Zamorano, nuestro analista político, cientista político. Y bueno, los invitamos a Masa Crítica, como siempre aquí en Iquique Televisión, a un nuevo programa la próxima semana en este mismo horario. ¡Gracias!